Che, Rama, me recategorizaron a autónomo. Che, Rama, me recategorizaron de oficio a responsable inscripto. Bueno, que es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los beneficios que tengo? Y ahora, ¿qué hago? Bueno, quédate en el video que te muestro por qué es mejor recategorizarse uno mismo a responsable inscripto a que te recategorice la AFIP. Quédate en el video que te explico esto. Bien. Bien, ¿qué pasa cuando nos excedemos de la facturación o de los parámetros de monotributo? Esto, básicamente, de forma para ponerlos en niveles, viene monotributo, responsable inscripto barra autónomo, que estamos hablando de lo mismo, y después viene sociedades. Vamos por el monotributo. Superamos todo el monotributo, vamos a responsable inscripto. Nos está yendo bien el responsable inscripto y ahí vemos de poder ver si armamos una sociedad, cómo nos está yendo, qué proyecciones tenemos, etcétera. Ahora vamos a estar ubicados en el traspaso de monotributo a responsable inscripto. ¿Por qué es necesario hacer este tipo de recategorización cuando nos excedemos los parámetros de monotributo? Porque en responsable inscripto lo que más pesa es el impuesto al valor agregado, que es el IVA. Cuando vos vendés, vas a pagar IVA, y cuando vos compraste, vas a poder computar ese crédito fiscal para que pagues menos IVA. Pero ahora bien, cuando vos superaste los parámetros de monotributo y vos mismo te recategorizas al responsable inscripto de autónomo, la FEP te dice, pues chico, te has portado bien, has cumplimentado con todos los deberes, te vamos a dar un beneficio. ¿En qué consiste este beneficio? El beneficio consiste en una reducción del saldo técnico del IVA. Miren que el IVA es muy pesado cuando vas a responsable inscripto. Durante tres años vas a tener un beneficio en el IVA. Contados desde el primer día del mes siguiente, es decir, cuando te aparezca la obligación a hacer la declaración jurada del IVA, en forma decreciente, vas a tener que el primer año, si a vos te da un IVA a pagar de, vamos a poner promedio hoy en día el IVA, dependiendo de qué, 15.000 pesos, 20.000 pesos, 30.000 pesos vas a pagar de IVA, el primer año vas a pagar, o sea, mensualmente, vos tenés la declaración de IVA, por ejemplo, te cerró julio y la declaración de JDIVA te da un saldo a pagar de 30.000 pesos, al vos tener este beneficio vas a pagar 15 lucas nada más. Si en agosto a vos te da la declaración jurada de IVA un saldo a pagar de 40 lucas, solamente vas a pagar 20. ¿Por qué? Porque tenés este beneficio en donde vos fuiste un buen señor durante todo el tiempo que estuviste en AFIP y en monotributo, cuando te recategorizaste a autónomo por tus propias manos, AFIP te da este beneficio. Y en el segundo año vas a tener una reducción del 30% y en el tercer año del 10%. Es decir, va de forma decreciente. El primer año solamente vas a pagar el 50% del saldo a pagar que te den la declaración jurada de IVA. Es un montón, aunque no lo crean, es un montón. Así que está bueno aprovechar este beneficio cuando ya superaste todos los parámetros de monotributo y te tengas que recategorizar a autónomo. ¿Qué más dice? El beneficio de reducción del saldo técnico de IVA para contribuyentes cumplidores. Esto siempre aclara, cumplidores procederá a partir del mes siguiente a aquel en que se ejerza la opción. Estas son las cosas importantes. A veces cuando uno sienta cabeza y dice, che, yo ya mi negocio está creciendo bastante. Me tengo que pasar de monotributo. Me voy a pasar. Quiero hacer las cosas bien. Te pasas y te recategorizas a autónomo. Y ahí la AFIP te da este beneficio. Si la AFIP te recategoriza de oficio a autónomo, no vas a poder aprovechar este beneficio y este alivio del IVA, que es una carga impositiva muy pesada. Sin más que decir, les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.